Sentimiento, 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 puro sentimiento. Sentimiento, 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 puro sentimiento. Vengo caminando la ciudad y mi recuerdo sentirme Por esta calle viniendo el que confusa libertad Libertad, ando con mi soledad Desde el cuerpo a la montaña Y entre la riqueza y el centro de la ciudad El colectivo Maloca en su búsqueda por la cooperación y la solidaridad entre el pueblo catalán y el pueblo colombiano promueve iniciativas y proyectos comunes buscando la promoción y la visibilización de los movimientos sociales en Colombia como el movimiento indígena, el movimiento campesino y el movimiento social de mujeres en contra de la guerra Desde el 2006 venimos emprendiendo acciones de apoyo a los grupos de mujeres en proceso migratorio que hoy nos encontramos en este lugar del mundo Fue así como surgió la idea de conformar un proyecto que diera respuesta a esta situación Luego iniciamos y nos planteamos en el 2006 la ejecución de una prueba piloto de tres meses que permitiera una aproximación a la realidad del colectivo inmigrante en Cataluña específicamente con las mujeres colombianas lo que dio como resultado Mujeres Palante La iniciativa tuvo mucha acogida en todo el colectivo latinoamericano y hoy el proyecto ha tomado su propio camino hoy es un espacio de mujeres en proceso migratorio con mujeres en proceso migratorio Nos inclinamos por fortalecer la participación social y por fortalecer espacios de relación entre mujeres Lo que ha mostrado una gran riqueza heterogénea y una circulación de diferentes saberes entre las mujeres que allí nos relacionamos como espacio de pertenencia Con este proyecto se pretende hacer frente a la cruda realidad que viven las mujeres extranjeras en proceso migratorio ya sean colombianas, ecuatorianas, argentinas, bolivianas, peruanas, mexicanas o de otras nacionalidades El proyecto materializa la atención en cuatro líneas de trabajo Asesoría jurídica, legal Información a los servicios y recursos a los que las mujeres pueden acceder Mediación y acompañamiento psicosocial Inclusión al mercado laboral De esta manera Mujeres Palante es una propuesta que abre caminos de esperanza para los grupos de mujeres que trabajan día a día para que su largo viaje sea algo más que el sentido de la sobrevivencia La de ella y la de su familia extensa que en muchos casos ha quedado en su país de origen Para que nuestro tránsito se convierta en la construcción de un camino digno, más humano y la igualdad de condiciones Con los mismos derechos y deberes que los demás Con las mismas posibilidades de crecimiento y desarrollo Las mujeres estamos seguras que lo lograremos si nos situamos en un plano de semejanza y de acceso en condiciones de igualdad Bienvenidas y bienvenidos Sentimiento 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 Puro sentimiento 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 Puro sentimiento Oye, yo quiero hablar contigo, a lo que estoy viviendo, me lo dan conmigo, me lo dan conmigo, me lo dan conmigo, sentimiento, 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 puro sentimiento Muchachita que me abría, duele todo mi alimento, me lo dan conmigo, 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 me lo dan conm Sentimiento, ay, sentimiento, sentimiento, puro sentimiento. Mi voz, 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 mi Sentimiento, puro sentimiento